En la práctica 4 quedaron un par de ejercicios, o sea, Nico comentó estos ejercicios oscilantes en régimen permanente, que es hasta el ejercicio 14, pero si ustedes van al ejercicio 15, van a ver que es el problema de la placa que arranca, el mismo que resolvimos en el 8, es más, mencionan al ejercicio 8 acá, únicamente que ahora el fluido no se extiende indefinidamente hacia arriba, sino que hay un plano estático a una altura H, paralelo al otro plano, hay un plano que arranca a velocidad U, y hay otro plano que está quieto, a una distancia H por encima, y fluido en el medio, un fluido viscoso. Bueno, este problema, si bien uno puede pensar que la solución es de la misma forma, autosimilar, no ocurre eso. Ahora ya hay una longitud característica, que es la distancia entre los planos, que es esta distancia H de la que hablan por acá, y eso hace que la solución sea totalmente diferente, ya no tenemos una solución autosimilar, sino que lo que ustedes van a tener que plantear es una solución separable, ¿está bien? O sea, van a poder escribir el campo de velocidades de función de I y de T, de la coordenada I y del tiempo, como una S de I por una G de T, ¿está bien? Y van a tener que trabajar con eso y trabajar con las técnicas de separación de variables que ustedes ya vieron en Teórica 1, no me acuerdo si en alguna materia más, ¿no? Pero esa es la idea. Podría haber hecho el ejercicio 15, pero es el único que hay de este tipo en la práctica, me parece que no tenía demasiado sentido, y si se les dificulta, también pueden buscarlo en el libro de Hachison, está por la página 40, está resuelto este ejercicio, exactamente el mismo. Por eso, sobre este ejercicio no vamos a hablar, y después hay dos ejercicios, el 16 y el 17, que son de capa límite de Stokes, esto lo dieron en la Teórica, si mal no recuerdo, está resuelto este ejercicio, pero bueno, es un tema que tampoco vamos a tomar en los parciales, ¿está bien? No vamos a trabajar con ningún ejercicio de capa límite. El 17 es un ejercicio de, también es de capa límite, pero en realidad, fíjense que es un ejercicio de delimensional, lo podrían resolver sin saber demasiado de capa límite, ¿está bien? De la teoría de capa límite. Bueno, eso en cuanto a la práctica 4, o sea, con lo que vimos en la clase pasada, estaría terminada, y lo que decía, el ejercicio 15, podrían resolverlo, traten de resolverlo, si no les sale, pueden ir al libro o consultarnos a nosotros, ¿está bien? Entonces la idea es que en esta clase arranquemos con la guía 5, que esta vez, este cuatrimestre es de andas de gravedad, en algunos cuatrimestres primero vimos inestabilidades y después andas de gravedad, bueno, siguiendo el orden que se dio en la teórica, dieron primero ondas de gravedad, en la clase del martes, y creo que al final de la clase tuvieron un poco de inestabilidades, no sé si lo terminaron de ver, ¿está bien? Pero bueno, entonces vamos a arrancar con la práctica de ondas de gravedad, también está subido la punta ahí, y bueno, la idea es que repasemos un poco el ejercicio 1, que guía, digamos, el procedimiento general para trabajar con ondas de gravedad, ¿está bien? Entonces bueno, paso a compartir mi hoja, Entonces vamos a arrancar con el tema de ondas de gravedad, ¿Qué es lo que vamos a estudiar? En realidad lo que vamos a estudiar es las ondas que se generan en la superficie libre de un fluido, o en la interfaz entre dos fluidos, ¿no? O sea, vamos a arrancar con el primer caso, que va a ser un fluido en contacto con vacío, o con una atmósfera a presión P0, ¿está? O sea, lo que vamos a tener es, yo ya dibujo acá como algo indulatorio, en la superficie del fluido, ¿está bien? En principio una profundidad H que podría tener infinito, esto podría tener infinito, ¿está bien? Va a ser el límite de aguas profundas o poco profundas, según consideremos esto teniendo infinito, ¿no? Vamos a tener gravedad, bueno, vamos a poner una atmósfera a presión P0 en contacto con el fluido, nosotros sabemos que esto, la solución, digamos, estática de esto, me va a dar una interfaz plana, ¿está bien? Vamos a tener un plano que divide el fluido del aire, ¿está bien? A nosotros lo que nos va a interesar es cuando uno pone una perturbación, ahí en la superficie, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en realidad ya sabemos que ocurre, hay una propagación de onda. En nuestro caso vamos a considerar el eje Z hacia arriba, ese es el referencial que vamos a poner, el eje X que estaría coincidiendo con el plano en el cual se encuentra la interfaz plana, en el caso de no haber ninguna perturbación, ¿está bien? ¿Qué más? Bueno, y para describir este fluido, vamos a considerar un fluido ideal, vamos a usar la ecuación de Euler, ¿está bien? Fluido ideal, ecuación de Euler. ¿Qué más? Nos olvidamos de los efectos viscosos para este tratamiento, ¿está bien? Entonces, bueno, partimos de la ecuación de Euler. De los dos efectos que aparecen acá son el gradiente de presiones y, por otro lado, la fuerza gravitatoria, ¿no? Vamos a poner así, directamente G, donde G va a ser G en menos Z aversor. Bueno, lo que quiero que veamos es que en la hipótesis de ondas de baja amplitud, este término es mucho más chica que este. ¿Está bien? Vamos a trabajar bajo esa hipótesis. O sea, en este dibujito, fíjense que más o menos esta sería la longitud lambda, ese sería el orden de lambda, y este sería la amplitud, ¿no? Entonces, el dibujito que hice responde a la hipótesis de ondas de baja amplitud, son las que corresponden a a mucho menor que lambda, ¿está bien? Bueno, entonces, digamos, si si U es una longitud, perdón, una velocidad característica del movimiento, ¿está bien? U va a ser del orden de, podemos escribirlo, la amplitud sobre el periodo de la oscilación, ¿está bien? O sea que, fíjense que el término de la herida temporal va a ser del orden de A sobre T al cuadrado, ¿está bien? Ahora, fíjense que el otro término, el término convectivo, ¿Algón, Germán? Sí. Permítame, hay un toque, ¿qué estás llamando a Tau? Tau es un tiempo característico de oscilación, también estamos pensando que acá hay una propagación de ondas, entonces sería el periodo de oscilación, ¿está bien? Ok. Bueno, lo mismo hacemos para este término, ¿está bien? Este término, fíjense que tengo un B cuadrado y tengo una derivada respecto de de la coordenada espacial. Fíjense que una longitud característica de variación del campo de velocidades es lambda, ¿está bien? Fíjense, cuando yo me muevo de la posición X0 a la posición X0 más lambda, vuelvo al al mismo valor de de altura y supuestamente del campo de velocidades, ¿no? Si estamos bien, suponiendo que esto va a ser una una solución oscilatoria. O sea, lo que estoy viendo acá es que esto va a ser del orden de B al cuadrado, o sea, un B al cuadrado que es de la forma A sobre Tau, A cuadrado sobre Tau, y al derivar tengo algo de la forma 1 sobre lambda, ¿está bien? ¿Por qué? Porque las variaciones espaciales son del orden de lambda, si yo estoy derivando respecto de la coordenada espacial, eso me va a dar un factor del orden de 1 sobre lambda. Entonces, fíjense que comparando estas dos cosas, yo lo que veo es que el término convectivo sobre el término de la derivada temporal. ¿Y no debería estar el cuadrado también? ¿Cómo? Tau no debería estar el cuadrado. Sí, 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 si ahí me lo olvides, gracias. Gracias por la corrección. Sí, un cuadrado por uno sobre lambda, ¿no? Entonces, fíjense que si comparo estos dos términos, esto me queda del orden de A sobre lambda, lo cual nosotros supusimos que era mucho menor que 1. Esa es nuestra hipótesis de ondas de baja amplitud. La amplitud mucho menor que lambda, o sea que A sobre lambda es mucho menor que 1. O sea, lo que estamos diciendo es que para ondas de baja amplitud el término convectivo es mucho menos importante que el término de la derivada temporal del campo de velocidades. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar es una ecuación de hoy la resimplificada que es la siguiente. Y fíjense que G también lo podemos escribir como la derivada de un potencial, ¿no? Lo podemos escribir como el gradiente de Gz. En realidad es un menos, ¿no? Fíjense que la derivada del campo de velocidad respecto al tiempo la podemos escribir acá haciendo la hipótesis otra hipótesis que es fluido incomprensible. esto lo podemos escribir como menos el gradiente de algo, ¿no? Menos el gradiente de P sororo más Gz. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces de acá concluimos que si el fluido inicialmente no tiene vorticidad no va a desarrollar vorticidad con posterioridad porque fíjense que la unidad del campo de velocidad la estoy describiendo como un gradiente. Dicho de otra forma fíjense que puedo escribir todo esto en definitiva lo que mejor dicho vamos a decir puedo expresar a B como el gradiente de fíjense ¿Está? Entonces llegamos a otra versión de Bernoulli en realidad que es la siguiente gradiente de la derivada de fíjense respecto al tiempo más peso de error más Gz es igual cero fíjense que lo único que no aparece acá es el 1 cuadrado sobre 2 de una de las versiones de Bernoulli que teníamos que era para fluido irrotacional y no aparece ¿Por qué? Y porque en algún momento despreciamos por acá arriba el término convectivo ¿Está bien? El término de un cuadrado sobre 2 debía del término del término convectivo ¿Está? Bueno En definitiva lo que uno tiene es que de fí de t más peso de error más G por Z tiene que ser una constante para todo el fluido ¿Está? Perdón Germán ¿Cómo? Perdón te quería hacer una pregunta que se me cortó un poquito el zoom ¿Vos asumiste entonces que que B es un gradiente porque decís que el fluido es irrotacional digamos a T cero entonces va a ser irrotacional siempre no sé si era por eso En realidad ya de acá podés decir fíjate lo que yo puedo decir que la derivada del campo de velocidad respecto del tiempo lo puedo escribir como un gradiente ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ah claro O sea que ya directamente podrías decir que B lo puedo escribir como un gradiente y nosotros vamos a suponer que bueno lo que estamos diciendo en realidad es que esto no puede generar vorticidad ¿Está? Yo dije bueno si uno inicialmente tiene la condición de que tenía el fluido estático ¿Está? Tenía una y partíamos de la condición de que inicialmente teníamos una interfase plana bueno tenemos un fluido irrotacional inicialmente ¿No? O sea que ahora es más podemos considerar siempre que el fluido es irrotacional ¿Está? Porque no puede desarrollar vorticidad de acuerdo a esta ecuación Bien perfecto ¿Y eso salió de despreciar digamos hacer la Claro fíjate que salió de por un lado considerar despreciar el término convertido y además sumando a eso fluido incomprensible ¿No? Claro Y ahí pude expresar todo como un gradiente porque fíjate que está este paso en donde metemos la densidad dentro de la derivación ¿No? Sí Con esas dos hipótesis uno llega a que el fluido tiene que ser irrotacional Definitivo Buenísimo Gracias Bueno Entonces lo que decía que esto lo podemos especializar en la interfase ¿No? Supongamos que a la forma de la interfase la llamamos no sé Seda es una curva Seda de XT Algo que no dije es que estamos suponiendo simetría de traslación en el eje Y ¿No? Fíjense que cuando empezamos todo acá el problema por acá arriba pusimos el eje Z el eje X y estamos suponiendo simetría de traslación en la otra dirección que es entrante o saliente de la hoja ¿Está bien? Por eso no aparece Y para nada en todo este tratamiento Como decía que otra vez si este es el eje X y este es el eje Z la interfase va a estar dada por una expresión Seda de XT y si uno especializa esto en la interfase ¿Está bien? El Z va a ser el Seda de XT y lo que vamos a poder poner es que la expresión es P0 ¿Está? o sea uno va a tener de FI de T más P0 sobre Rho más G por la interfase igual a la constante ¿Está bien? Entonces fíjense que como esto es un potencial de velocidades que está definido a menos de una constante aditiva el P0 sobre Rho lo podemos introducir en la constante ¿No? O sea yo puedo pasar de un FI a un FI prima en el cual estoy introduciendo P0 sobre Rho y la constante y uno puede llegar a ese nuevo FI bueno redefiniendo el FI FI que va a ser una función de X de Z y de T ¿No? Uno puede llegar a la siguiente igualdad uno puede decir de FI de T más G por Z igual a 0 también puedo resolver esta constante y esta y esto me da una ecuación implícita para me da una ecuación implícita para la forma de la superficie libre uno dice Z de XT uno la puede escribir como y acá me faltó algo ¿No? cuando yo evalué en C acá evalué la presión que tiene que ser P0 porque la presión tiene que ser P0 si estoy evaluando la interfase ¿Por qué es una superficie libre? porque la superficie libre está en contacto con la atmósfera que está a presión P0 o sea que tenemos que tener continuidad de la presión no estamos considerando efectos de tensión superficial ni nada por el estilo que después se pueden tener en cuenta pero bueno por ahora vamos por lo más sencillo la presión tiene que ser la de la atmósfera ¿Está bien? y también teníamos que evaluar esto ¿No? en Z igual la interfase que me olvido de ponerlo ¿Está bien? esto es una función de X de Z de T se evalúa en Z igual Z tengo que evaluar el de Phi de T también en Z igual Z ¿No? entonces decía que acá encontramos una ecuación implícita para la interfase ¿No? yo no voy a poder escribir esto como menos 1 sobre F la derivada de Phi ¿Evalidad en Z igual Z ¿Por qué digo una expresión implícita y no explícita? ¿Por qué? Porque Z aparece de los dos lados ¿No? de la ecuación o sea yo estoy evaluando el potencial que todavía no sé cuál es la forma pero supónganse que yo conoceré el potencial y digo bueno uso esta expresión para encontrar la forma de la superficie estoy evaluando el potencial en la superficie ¿Está? Por eso digo que es una expresión implícita pero bueno uno puede ir a un grado de aproximación y decir bueno Z está a sus ondas de baja amplitud Z es chiquitito comparado con lambda y ahora luego esto es en Z igual cero o sea sería una aproximación de orden cero ¿Está bien? Escribir esto igual a esto en Z igual cero ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? En algún momento buscamos la forma de la de la interfase va a ser con esta expresión porque vamos a trabajar en forma analítica uno podría trabajar en forma numérica con esta expresión porque uno lo que dice bueno hago una primera aproximación veo cuál es la forma de la interfase considerando que evalúo el potencial en Z igual cero suponiendo que tengo la expresión del potencial ¿no? evalúo en Z igual cero y encuentro una primera solución una solución de primer orden orden cero no sé cómo después voy con esa solución y hago la evaluación del potencial en esa solución y obtengo una solución de según orden y así en un proceso iterativo ver la convergencia ¿no? ¿está bien? esa sería una forma de trabajarlo en forma numérica no creo que sea muy complicado pero bueno sería una forma de trabajarlo nosotros nos vamos a ver cómo hacemos un tratamiento analítico solamente con esta aproximación si queremos acá ponemos explícitamente que es una aproximación ¿está? pero esto lo vamos a tomar como una igualdad directamente bueno eso en cuanto a la forma de la interfase sí perdón te pedo hay un toque en el paso donde pones el refiniendo a phi sí y esto que comentaste de la presión no entendí bien qué hiciste ahí porque no veo la diferencia tampoco con la expresión de arriba o con sí o sea fíjate la expresión de arriba es un campo de presión que va a depender de X de Z y de T ¿qué es lo que haces en el paso donde decís redefiniendo a phi y después claro digo bueno supónete mi phi ahora es el phi que tenía antes vamos a llamarlo phi prima el que tenía antes más constante menos p cero sobre ro por t hago eso y fijate que esto no me cambia para nada la forma del campo de velocidades porque cuando yo tomo gradiente esto ¿está bien? esto es para la derivación espacial esto es una constante o sea que es el mismo campo de velocidades ¿no? no altera el campo de velocidades redefiniendo el phi ¿está? bien gracias bueno entonces lo que decía es que llegamos a esta expresión pero uno por ahí lo que quisiera trabajar es con una expresión o sea fíjese que esta es la condición que tiene que cumplir el potencial en la interfase ¿no? pero quisiera trabajar con una expresión que involucre solo o al potencial o a la forma de interfase bueno yo no voy a trabajar con expresiones que involucren solo al potencial o sea yo esta condición o esta que está reescrita acá esta que está acá quiero que me quede una condición solamente para el potencial ¿qué debe verificar el potencial en la interfase? ¿está bien? bueno veamos no es tan difícil porque uno dice bueno ¿cómo involucro el potencial en este término? ¿cómo escribo este término en función del potencial dentro de las aproximaciones que estamos haciendo? bueno lo que podemos hacer es derivar respecto al tiempo ahora escribo lo que teníamos nosotros teníamos esto de phi de t evaluado en z igual z más g por z igual cero lo que digo es periodo respecto al tiempo esta expresión de acá arriba y entonces me va a aparecer esto acá me va a quedar una derivada segunda respecto al tiempo y en este término me va a quedar g por la derivada de c respecto a t ahora si ustedes se fijan eso es aproximadamente bz es aproximadamente bz porque bz no es otra cosa que la derivada de c respecto a t más el término convectivo o sea más b escalada de gradiente aplicado a c eso sería bz ¿no? exactamente ahora se puede demostrar que este término si ya lo estoy viendo le trato de solucionar ahí está gracias gracias por el aviso perdón Germán una cosa no habíamos considerado que a la derivada de fila estábamos evaluando en 7 igual 0 sí sí está bien al final de todo voy a hacer sigo por un momento arrastrando este grado de aproximación y al final de todo voy a hacer esta aproximación de distancia ok por un paso más lo que decía que lo que decía es que esto que aparece acá es prácticamente de z ¿por qué? porque este término en virtud de que estamos trabajando con ondas de baja amplitud es mucho más chico que este o sea yo esto puedo ver que el módulo de esto es mucho más chico que esto otra vez pensando en ondas de baja amplitud ¿por qué? porque las derivadas temporales van a ir como 1 sobre tau y este término va a ir como a a sobre lambda por tau ¿está bien? entonces otra vez si yo veo cómo es este término comparado con este va a ser del orden de a sobre lambda ¿está bien? mejor dicho el cociente ¿no? esto va a ser del orden de a sobre lambda mucho menor de 1 ¿no? con el mismo argumento que usamos antes entonces esto aproximadamente va a ser g de z he hablado en en la interfase y la componente z del campo de velocidad no es otra cosa que la derivada del potencial respecto de z esto va a ser g la derivada del potencial respecto de z evaluada en la interfase o sea si yo derivo respecto del tiempo como dije acá lo que voy a obtener es una expresión que involucra sobre el potencial de velocidades que es la siguiente la derivada segunda del potencial más g por la derivada del potencial respecto de z todo esto va a lograr en z igual a la interfase tiene que ser cero entonces esta condición tiene que satisfacer el potencial en la interfase vamos a aproximar esta condición por z igual cero cuando trabajemos y resolvamos el problema con el que estamos trabajando esta evaluación del potencial la vamos a hacer en z igual cero vamos a hacer esa aproximación bueno ¿qué podemos decir sobre el potencial? esta es una condición de contorno para el potencial ¿no? pero ¿cuál es la ecuación que satisface el potencial de velocidades? ¿cuál es la condición? por un lado tenemos que el potencial que u es el gradiente de phi ¿no? b está usando b b es el gradiente de phi pero por otro lado hicimos la suposición de que el fluido era incomprensible o sea que la divergencia de b es igual cero bueno eso nos da justamente una ecuación para el potencial en la plasiana tiene que ser cero ¿verdad? bueno entonces esta es la ecuación que satisface el potencial la ecuación diferencial y esta es la condición de contorno que encontramos por ahora para el potencial esa es la condición de contorno ¿qué tipo de soluciones vamos a buscar para el potencial? nosotros vamos a buscar un potencial de velocidades de x z z t que sea alguna amplitud por una oscilación ¿está bien? una oscilación que se propaga en la dirección x algo de la forma e por i a la kx menos omega t o podría ser una fz por un coseno de kx menos omega t ¿está bien? ese tipo de soluciones nos interesan soluciones de este tipo es lo que se llama un tratamiento modal o sea uno dice tengo un modo de oscilación con el número de onda acá y bueno es como que uno trabaja con el único modo de oscilación pero después puede pensar que puede construir esto es una base de funciones y con esto puedo construir cualquier función que se me ocurra una solución total sería dar una condición inicial ¿no? ¿y qué sería dar una condición inicial? y por ejemplo la forma de la interfase a t igual 0 eso sería dar una condición inicial nosotros no vamos a ir tan allá vamos a trabajar con la forma que tiene el potencial de velocidades y cuál es lo que se llama la relación de dispersión las relaciones entre el número de onda acá y la frecuencia omega de la oscilación ¿está bien? eso es con lo que vamos a trabajar mayormente bueno a ver si uno ahora dice la plasiana de phi tiene que ser 0 y está pensando nos interesan soluciones de este tipo bueno lo que nos va a quedar es la derivada segunda de este o sea pensé más en detalle ¿no? yo que tengo la plasiana de phi o el 0 ¿qué me queda? la derivada de segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y más la derivada segunda respecto de z aplicado a phi ¿está? y todo esto tiene que ser 0 phi verifica la ecuación de la plaza ¿está bien? bueno cuando vemos cada uno de estos términos vemos que este término actúa solamente sobre el coseno este término no me da nada porque nada depende de y y este término actúa sobre f ¿está? entonces a lo que uno va a llegar es a f de z la derivada segunda respecto de x otra vez me va a dar un coseno pero he cambiado de signo y lo único que va a salir es un k cuadrado cada vez que derigo respecto de x me sale un k ¿está bien? entonces tengo un menos k cuadrado coseno de kx menos omega t la derivada respecto a i dijimos que no me aporta nada la derivada respecto a z me va a dar una derivada segunda o sea que acá tengo más la derivada segunda de z por el coseno de kx menos omega t en definitiva obtenemos una ecuación para este que es f segunda menos k cuadrado de f es igual a cero ¿está? y eso ¿qué me da? soluciones exponenciales ¿no? o sea f de z va a ser algo de la forma más a por i a la tazeta vamos a poner primero la exponencial negativa más b por i a la tazeta ¿está? fíjense que esta es una exponencial negativa pero es la creciente ¿no? porque estamos considerando valores de z menores que cero la interfase estaba en z igual cero la interfase de aire líquido ¿está bien? z de o hacia arriba esto era z igual cero también nos invertimos en el fluido y el z es negativo ¿no? bueno entonces en definitiva el 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 de la forma a por e a la menos kz más b por e a la kz por coseno de kx menos omega t esto nos da ondas viajeras ¿no? ondas que se propagan en la dirección x y me dan oscilaciones en la otra dirección en z ¿no? bueno ¿qué pasa cuando uno va eh ¿no? estamos haciendo medio que el inuncio del ejercicio 1 ¿no? a ver si comparto eso Germán si yo te quería preguntar vos entonces después estarías imponiendo el contorno este que habíamos sacado eh de la interfase o ya está o ya está metido en las cuentas que estuviste haciendo no no fíjate que justamente ¿no? bueno ahora no lo están viendo pero nosotros llevamos una forma general que tiene el potencial de velocidades que va a ser para cualquier problema va a ser de esta forma que hallamos porque fíjate que no hicimos hincapié en ningún problema en particular solamente supusimos ondas de dos amplitudes que va a ser la hipótesis que va a regir para todos los problemas ¿está bien? entonces la forma del potencial va a ser esta a por e a la menos kz más b por e a la kz todo multiplicado por un coseno de kx menos omega t esa condición de contorno va a depender del problema que estemos tratando ¿está? ahora la vamos a usar para un caso particular ¿está? y me va a dar eso me va a dar en definitiva esa condición de contorno me va a dar la relación de dispersión de las ondas que tengamos propagando es esta bueno lo que decía si vemos en la guía 5 el problema 1 dice ondas de superficie en aguas profundas consigue un fluido ideal incompresible en superficie en equilibrio en z igual cero como se indica en la figura el campo de velocidad está dado por b igual gradiente de phi donde el potencial phi satisface las ecuaciones que son las que obtuvimos recién la ecuación de Poisson ¿está bien? que sale de incompresibilidad del fluido y de la ecuación de Euler que habíamos podido expresar el campo de velocidad como el gradiente de phi ¿está? y la condición de contorno que está dada por esta ecuación ¿está? por una ecuación diferencial ¿estamos de acuerdo? esto es donde sale de evaluar en la interfase y pedir que p fuera igual a p cero y después bajo la hipótesis de ondas de baja amplitud llegamos a toda toda esta esta expresión ¿está bien? último paso en lugar de evaluar el z igual c evaluamos el z igual cero bueno todo esto lo callamos en nuestro desarrollo recién entonces ahora dice obtenga la relación de dispersión para ondas de superficie que se propagan en la dirección X asumiendo simetría de traslación en Y y que el fluido tiene profundidad infinita bueno ya lo hicimos esto ondas de superficie que se propagan en la dirección X asumiendo simetría de traslación en Y es la forma que obtuvimos para el potencial de velocidad que es A por E a la caseta más B por E a la menos caseta más B por E a la caseta por coseno de K que es una somedad y ahora vamos a usar la hipótesis de que el fluido tiene profundidad infinita ¿está bien? o sea seguimos con el ejercicio uno adelante después dice hay las soluciones para el potencial de velocidad bueno el campo de velocidad es B para todo el tiempo otro hito entra de acá pero la idea es encontrar ahora ¿qué condición me impone la profundidad infinita? ¿está bien? ese H que dibujamos antes hacerlo tener al infinito vuelvo a la hoja también me dio mi hoja ahí entonces uy se congeló ¿no? otra vez no sé qué pasa ahí está bueno decía hasta ahora llegamos a esto que es una solución general y que es independiente de la configuración que tengamos ¿está bien? ahora decimos H tiene infinito lo que se llama agua profunda ¿está bien? estamos bajo esta hipótesis o esta aproximación de que H tiene un infinito uno dice ¿con qué? y bueno comparado con la amplitud de la onda y comparado con la longitud de la longitud de onda lambda ¿está bien? ese H es mucho más grande ¿y qué es lo que vamos a poder hacer entonces en ese caso? ¿qué es lo que vamos a poder hacer? y fíjense que hay uno de los términos que diverge ¿no? si uno deja que Z se haga tan grande el módulo como quiera pero de valor negativo y el que va a el que va a diverger es este ¿no? si Z es negativo el signo es que me hace positivo y si el módulo es tan grande como quiera esto va a diverger o sea que para profundidad infinita uno va a tener una solución de este tipo mi fí de XZT va a ser B por E a la KZ por coseno de KX menos omega T ¿está? y veamos que me impone la la condición de contorno ¿está bien? que es la siguiente vamos a ver si esto es igual a cero esto es igual a cero fíjense la derivada segunda del potencial respecto del tiempo lo que me va a hacer es salir un omega cuadrado con un signo menos porque esto me va a dar menos coseno ¿no? se va a tener menos omega cuadrado por el potencial el valor en Z igual a cero ¿está bien? y la derivada respecto de de Z lo que me va a dar es un K que baja acá de la exponencial o sea que me va a tener más G por K y el potencial igualado el valor en cero ¿no? esto igual a cero bueno el potencial igualado en cero el valor en cero lo puedo sacar como factor común y lo que obtengo en definitiva es menos omega cuadrado más G por K igual cero o la relación de dispersión omega igual a raíz de este K la verdad es hay un más menos ¿no? ese no sé ese más menos simplemente va a dar cuenta de ondas que se propagan hacia la derecha o hacia la izquierda ¿está? me da las dos soluciones posibles o sea que esta es la relación de dispersión ¿estas ondas son dispersivas o no? sí porque no son lineales claro exacto ¿no? omega no es lineal por K o sea uno tiene por un lado lo que tiene que comparar para ver si fueran dispersivas o no es la velocidad de fase con la velocidad de grupo ¿no? la velocidad de fase era simplemente omega sobre K ¿está bien? que acá lo que me da es directamente raíz de K sobre K y la velocidad de grupo era la dividida de omega respecto de K y eso nos da esto dividido 2 ¿no? nos queda un medio la raíz de este sobre K la velocidad de grupo es un medio de la velocidad de fase que son ondas dispersivas eso quiere decir que pierda la energía ¿no? con los riesgo no 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 sino que no todos los modos se propagan de igual forma ¿tadón? no todos los modos se propagan de igual forma o sea que si yo tengo una tengo una una perturbación inicial que involucra muchos K o sea si tengo un único K no pasa nada no se dispersa porque hay un único K pero si tengo una perturbación inicial que involucra a varios K K va a viajar con una velocidad diferente y la perturbación inicial se va a desarmar es simplemente eso ¿está bien? no es nada más que eso bueno algo más que pide el ejercicio que yo lo veo acá lo estoy viendo en la práctica dice ¿hay soluciones para el potencial de velocidad desde la forma F de Z por coseno de K y menos omega T? bueno ya lo hallamos ¿no? lo único que podríamos hacer sería reemplazar omega por el raíz de ZK sería una cosa que podríamos hacer ¿tad? o sea para este problema mi FI podríamos decir de K de X de Z y de T sería B por E a la K por coseno de K y en lugar de poner omega pongo raíz de ZK ¿no? ¿está? entonces para el modo acá el potencial va a ser el que corresponde acá el que escribimos ¿está? y nosotros vamos a limitar a esto un tratamiento modal no vamos a ir más allá dar una condición inicial ¿qué es lo que me cambiaría en este problema? o sea si yo dijera mi FI de X Z y T igual a cero tal es igual a una expresión a mi Z que no conozco que no conozco ¿qué es lo que podría hacer con esas condiciones iniciales en este problema? y la idea es que podría expresar esto como una suma de modos ¿está bien? y este B va a ser un B distinto para cada K ¿está? la idea es que yo podría considerar esto como una base de funciones y construirme con esta base de funciones la solución a T igual a cero ¿está? esa sería la la idea pero nosotros no vamos a ir ahí nos vamos a quedar con el tratamiento modal ¿está bien? buscar relaciones de dispersión las cosas que vamos a hacer no vamos a trabajar con con otra cosa a ver ¿qué otra cosa podíamos hacer antes de hacer un recreo va una hora recién bueno otra cosa que pedía el problema era encontrar las componentes de la velocidad ¿está bien? el campo de velocidades si uno quiere encontrar el campo de velocidades ¿qué es lo que voy a tener que hacer? simplemente derivar el potencial respecto a de X y de Z ¿no? de X va a ser de Phi de X ya tenemos Phi entonces encontramos que uno es de X de Z va a ser de Phi de Z también lo podemos hallar y otra cosa que nos piden es ver cómo se mueven los elementos de fluido ¿está bien? ver cómo se mueven los elementos de fluido en la superficie ¿cómo les parece que podemos hacer eso? lo que tenemos que tratar es un tratamiento lagradillano ¿no? o sea yo tendría que contar una Z mayúscula ¿está bien? que es función de Z0 y de T y una X mayúscula que es función de X0 y de T ¿está bien? esto sería coordenadas lagradillanas ¿está bien? que expresan ¿qué cosa? expresan la posición del elemento de fluido en el tiempo T que a T igual a 0 está en X0 Z0 ¿está? bueno ¿cómo podría trabajar con eso? ¿cómo podría encontrar? y vinculando con el campo de velocidades ¿no? ¿está bien? la aproximación que puede hacer es decir bueno de X de X de T esta es la X grande ¿está bien? de X de T va a ser igual a la velocidad la componente de X de la velocidad evaluada de X0 Z0 ¿está bien? acá está haciendo una aproximación y que es evaluar el campo de velocidades en un de X fijo ¿por qué podría hacer eso? bueno estamos quedando a primer orden sí nos estamos quedando a primer orden ¿no? y porque en realidad la onda tendría que tener acá el campo evaluado de X grande y Z grande ¿está bien? pero podemos ver que K por X por X grande es aproximadamente K por X0 ¿está bien? que es donde aparece y lo mismo para Z ¿no? la forma en que aparecen las las coordenadas en en el potencial de 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 velocidades aparecen multiplicadas por K ¿no? en el A por E por E a la KZ y en el coseno de KX menos omega T esto va a ser prácticamente K por Z0 entonces hacemos la aproximación si queremos acá ponemos un aproximado de esta igualdad agarrar el campo la componente X del campo de velocidades que la obtuvimos acá arriba como la derivada del potencial respecto de X lo evaluamos en X0 Z0 e integramos ¿está bien? y obtenemos una expresión para una expresión de la forma X de X función de X0 la función inicial y del tiempo o sea obtenemos la descripción lagrangiana y lo mismo para la coordenada Z del elemento fluido ¿está bien? uno tendría que esto es igual o aproximadamente igual a BZ evaluado en X0 Z0 bueno cuando hagan esto van a obtener que el movimiento de los elementos de fluido es en es en círculos ¿está bien? para el problema que resolvimos recién para el problema de aguas profundas o sea supusimos en realidad explícitamente que la profundidad H tenía el químico ¿no? van a obtener que el movimiento se puede ver que el movimiento de los elementos de fluido es circular les voy a compartir acá un apunte creo que este es de Minotti no sé si es de Minotti o de Bratón en donde está es estematizado eso disculpa Germán no se ve la última parte ahí sí se puede ver que el movimiento de los elementos de fluido es circular ¿está bien? cuando uno integra va a ver que le queda la ecuación de un círculo ¿está? o sea una de las coordenadas x va a ir por ejemplo con el coseno de kx kx0 menos omega t y la otra coordenada va a ir con el seno de kx menos omega t ¿está? y esa es la forma paramétrica de un círculo ¿no? cuando integren esto ¿está? lo que quería que veamos es esquematizado eso en un grafitito creo que este apunte es de de mi notis fíjense el movimiento de los elementos de fluido de cada elemento de fluido estamos considerando la superficie ¿no? en la interfase describo un círculo ¿está bien? pero cada movimiento circular está desfasado y eso es lo que me da la forma sinusoidal de la interfase ¿está bien? y ese movimiento no se da solo de la superficie se da también cuando uno se va sumergiendo en el líquido solamente que la amplitud cada vez disminuye y disminuye en forma exponencial eso va a salir cuando encuentren la solución que les decía recién ¿cuál es el x y el z para el elemento fluido? considerando que el x0 y el z0 no están en las superficies sino que estamos considerando z0 cada vez más metidos en el líquido ustedes van a ver que ahí queda un factor que es de la forma E a la kz0 ¿está bien? acuérdense que z0 va a ser relativo si me estoy metiendo en el líquido y lo que me da es un decrecimiento exponencial de la amplitud del movimiento ¿está? que es lo que se ve acá en este grafiquito entonces el efecto global del movimiento del movimiento circular de los elementos de fluido los elementos de fluido se mueven sobre este que estoy marcando sobre este círculo este que está por acá se mueve sobre este otro círculo es un movimiento en círculo pero están despasados esos movimientos no es que todos alcanzan el punto más bajo al mismo tiempo cuando este está en el punto más bajo piense que otro por acá está en el punto más alto ese movimiento en conjunto me da el movimiento ondulatorio de la superficie si el movimiento de los elementos de fluido es en el sentido horario así como estoy haciendo ahora la onda se trocaba hacia la derecha bueno pero todo eso sale de resolver las dos ecuaciones que les dije plantear recién es simplemente iterar respecto del tiempo bx y bz de valor en un bx0 y un z0 fijo ahí ven que la solución les queda una solución para el movimiento de los elementos de fluidos un movimiento circular y que ese círculo el radio de ese círculo disminuye con la profundidad en forma exponencial bueno ¿cuál es la diferencia si uno hace el tratamiento para ya no para una profundidad infinita sino que tiene un h finito bueno en lugares de los círculos van a ver que tienen elipses el movimiento como que el círculo se achata en la dirección vertical y van a ver el movimiento que tiene una elipse va a ser de mayor amplitud en el sentido horizontal que en el vertical eso es lo que vamos a observar en el caso de que la profundidad no sea infinita y que también sale de plantear el movimiento de los elementos fluidos de bajar un tratamiento lagrangial algo más para antes del si hagamos ese justamente ¿no? el ¿cómo queda la relación de dispersión para el problema 2 acá lo paso a compartir el problema 2 dice onda de superficie en agua poco profunda y ahora el estante tiene profundidad finita h no es como el caso del primer ejercicio que h tiende a infinito sino que tiene una profundidad finita h digamos que cambia eso fíjese que acá ya me está diciendo en el ejercicio dice obtenga la solución para ti en este caso tomando la condición de contorno en el fondo hay otra condición de contorno ahora que es esta ¿no? bz en z igual h tiene que ser nula ¿por qué? porque en el fondo tengo que tener componente de z de la velocidad tiene que ser nula porque no lo atraviesa ¿no? claro porque no puedo tener fluido saliendo del fondo ni metiéndose ¿no? en el sólido hay un fondo en z igual h lo que tengo que tener es que el campo de velocidad puede ser solamente horizontal no puedo tener el componente vertical del campo de velocidad ¿está? entonces agarramos ese ejercicio 2 y con eso después nos vamos a a un recreo problema 2 y ahora comparto la hoja fíjense que otra vez tenemos lo mismo solamente que ahora acá a profundidad tenemos el el piso ¿está? otra vez ponemos los ejes ahí ¿está bien? porque fíjense ¿cómo? ah perdón no puse no puse ahí está tenemos el fluido gracias por el aviso tengo la profundidad h y lo que decíamos ahora es que tengo que considerar además de esta condición para el potencial t cuadrado fíl t cuadrado más g la derivada de fí respecto de z todo esto evaluado en z igual 0 igual a 0 ¿está bien? que esa era la condición por tener la interfase y tener el fluido a presión p0 además de esta condición tenemos una condición adicional que dice que de fí de z o sea la componente z de la velocidad en z igual menos h acuérdense que el fluido está en la z negativa ¿no? está debajo del eje x ¿no? por debajo del eje x el z igual menos h tiene que estar 0 no puedo tener el componente vertical de la velocidad ¿está? bueno teniendo en cuenta eso ¿qué es lo que vamos a poder decir? bueno partimos otra vez de la forma general ¿no? mi fí de x de z y de t es a por e a la menos kz más b por e a la kz por coseno de kx menos omega t ya no podemos tirar una de las soluciones porque ahora z no va a menos infinito sino que z toma el valor mínimo a menos h entonces vamos a tener que trabajar con las dos pero bueno tenemos esta condición adicional ¿no? vamos a ver esta condición de fí de z en z igual menos h es igual cero nos va a dar a por e a la kh más b por e a la menos kh en realidad me olvido de derivar ¿no? cuando derivo respecto de z acá me baja un k un menos k perdón y acá me baja un k ¿no? esto tiene que ser cero ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? también que todo está multiplicado por un coseno de kx menos omega t pero como estamos igualando a cero en definitiva lo que tiene que igualar a cero es esto ¿no? sí estamos de acuerdo bueno listo uno lo que puede decir es que b es a por e a la 2 kh por ejemplo ¿está? entonces ahora uno podría escribir el fí de x zt lo podría escribir como a por e a la menos kz más e a la 2 kh más z ¿no? acá en realidad está mal esto más kz para hacer un poco más simétrica la expresión podría sacar un un e a la kh factor común y esto escribirlo como a por e a la kh y a la y a la menos k y a la kz y para simplificar un poco más esto lo podríamos escribir como no sé una prima y fíjense que esto es un coseno hiperbólico en definitiva e a la e a la menos kh más e a la kh ¿está bien? esto lo puedo escribir como un una prima por un coseno hiperbólico de k z más h fíjense que funciona bien cuando yo derivo el coseno hiperbólico me queda el semiperbólico cuando derivo respecto a a z el potencial acá me queda el semiperbólico que evaluado el z igual menos h es evaluado el semiperbólico en cero y me da cero la condición del contorno que se debía que cumplir que el campo de velocidades la coordenada vertical del campo de velocidades en z igual menos h sea cero bueno la otra condición la que quiero verificar el potencial la derivada segunda del potencial respecto del tiempo bajé la derivada del potencial respecto del z evaluado en z igual cero me tiene que dar cero ¿está bien? ¿qué más hay que tener acá? fíjense cuando derivo respecto del tiempo dos veces lo único que va a aparecer es un omega cuadrado y va a cambiar de signo el coseno del coseno al derivar una vez paso al menos seno y al derivar del menos seno el menos coseno ¿no? entonces acá me va a quedar un menos omega cuadrado y el potencial y el potencial igual cero o sea me va a quedar menos omega cuadrado coseno hiperbólico de kh y un coseno y un coseno de kx menos omega t que no lo pongo porque acá también va a quedar ese coseno de kx menos omega t cuando derivo respecto del fi y evaluar el z igual cero ¿qué me va a quedar? cuando derivo respecto del fi me va a quedar respecto del z perdón el fi me va a quedar un seno hiperbólico y me va a salir un k ahí multiplicando entonces esto me va a quedar más g por k y me va a quedar un seno hiperbólico evaluado en z igual cero o sea me va a quedar un seno hiperbólico de k por h ¿ca? cada uno de estos términos quiero multiplicando un coseno de kx menos omega t ya lo saqué el factor común y lo eliminé porque todo está igualado a cero ¿ca? o sea que la relación de dispersión que ahora nos quedó es omega cuadrado es igual a gk por tangente hiperbólica ¿no? seno hiperbólica dividido por seno hiperbólica tangente hiperbólica de k por h ¿ca? comparado con el problema anterior el de profundidad infinita no tenía este factor ahora aparece este factor que es la tangente hiperbólica de k por h cuando fíjense que cuando h tiende a infinito retenemos el resultado anterior ¿por qué? porque la tangente hiperbólica tiende a 1 claro la tangente hiperbólica tiende a 1 ¿no? aparece que la tangente hiperbólica es el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico el seno hiperbólico se parece mucho al coseno hiperbólico cuando el argumento tiende a infinito o sea que esto tiende a 1 esta función de la gente hiperbólica de k por h cuando h tiende a infinito tiende a 1 ¿está? y romperemos la solución de aguas profundas bueno o sea que el problema lo que podía era plantear obtener la relación de dispersión para el caso de aguas poco profundas acá está esta es la relación de dispersión ¿está? otra vez es una solución en principio dispersiva ¿no? uno ve esto y no es lineal aparentemente omega con k ¿no? por lo que se ve acá pero bueno dicen que planteen dos límites dice tome el límite de h tiende a infinito y recupere el caso anterior lo que dijimos recibe de h tiende a infinito y la tangente hiperbólica tiende a 1 y obtengo el caso de aguas profundas ¿está bien? pero después dice tome el límite para profundidad pequeña h mucho menor que lambda donde lambda es el volcimiento de onda de la perturbación vea en qué casos es dispersivo o no el medio claro uno tiene que pensar que la relación entre lambda y k ¿no? o sea k por lambda lo que estamos diciendo acá es que es mucho menor que uno ¿no? porque k es otra cosa que 2pi sobre lambda ¿no? entonces fíjense que k por lambda va a ser de la va a ser simplemente 2pi 2pi h sobre lambda ¿no? ¿estamos de acuerdo? entonces lo que tenemos que evaluar es que esto sea mucho más chico que uno ¿está? y uno tendría que encontrar un desarrollo de la tangente hiperbólica para el argumento mucho más chico que uno y bueno la tangente hiperbólica para argumentos muy chiquitos es lineal me da directamente k por h la tangente hiperbólica de k por h es aproximadamente k por h para k por h mucho menor que uno ¿está bien? entonces en ese caso se obtiene omega cuadrado gh k cuadrado ¿está? y esta segunda es no disparcida porque omega es lineal con k ¿está? la velocidad de fase me da igual a la velocidad de grupo o sea que en el caso que hay que les piden analizar que es tome el límite de profundidad pequeña o sea no solo el límite de h finito sino que el h es mucho más chica que la longitud de propagación de la onda de la longitud de onda perdón bueno si tomamos ese límite me queda el límite de 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 ondas de perdón de de fluido en 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 y ese límite me da ondas no dispartivas me queda esta relación de dispersión eso es lo que pretendían en el ejercicio que hicieron bueno hacemos un recreito de 15 minutos y si algo no se entendió es el momento de preguntar y creo que no estaba en el apunte en el problema 3 ahora tenemos el estante que está limitado no solo por el fondo sino por los costados tenemos algo así esto es esto es x igual 0 y esto es x igual n ¿está bien? otra vez el z igual 0 coincide con el con el el plano en el cual estaría la interfase si no hubiera movimiento la solución estática y lo que decía es que acá uno lo que tiene es una superposición uno tiene estoy compartiendo está la guía no está tú ahí está ahí está gracias me olvidé apretar el voto ahí está claro lo que voy a tener es algo de la forma sabemos que el potencial es de esta forma A por E a la caseta más B por E a la caseta por coseno de kx menos omega t bueno ahora la idea es que a uno de estos le tiene que sumar un coseno de x más omega t ¿está? y cuando haga eso cuando haga eso ¿por qué? porque yo no puedo construir ondas estacionarias como una onda viajando para la derecha nomás por ejemplo puedo sumarle uno viajando para la izquierda y cuando haga eso lo que me queda es coseno de kx y coseno de omega t las soluciones en este caso van a ser de la forma A por E a la menos caseta más B por E a la caseta coseno de kx coseno de omega t bueno cuando uno imponga la condición que en x igual 0 y en x igual L la velocidad la componente de x de la velocidad en x igual 0 y en x igual L tiene que ser 0 fíjese la primera condición se cumple automáticamente porque la derivada del coseno es el seno deriva el potencial que el aspecto de x me queda el seno de kx o menos cero de kx el valor en x igual 0 me da 0 pero para que la condición que en x igual L la velocidad sea 0 me va a discretizar los k o sea me va a quedar algo de la forma k sub n por L tiene que ser y las raíces del seno ¿no? mpi o sea los k sub n van a ser mpi sobre L ¿no? pero bueno ahí sí uno tiene que tener en cuenta ondas viajantes a la derecha y a la izquierda para poder construir una onda estacionaria ¿está? que es la que corresponde a este problema en que uno tiene límites horizontales ¿no? tiene paredes que me limitan el movimiento y en ese caso no puedo tener una onda viajera ni hacia la derecha ni hacia la izquierda ¿está? ¿estamos de acuerdo? ¿está? ¿está? digamos que esto está ligado a lo que vos preguntabas Francisco ¿en cuál de los problemas va a tener que tener en cuenta por ahí esta propagación hacia la derecha y hacia la izquierda el único en el que vas a tener que tener en cuenta es este el de el de el estanque limitado horizontalmente ¿está bien? en todos los otros problemas tendría que considerarlo si me dieran una condición inicial pero como no me la dan me quedo con alguna de las soluciones con una sola de los omegas ¿está bien? y eso nada más bueno yo lo que quería era contarles algo a partir del problema 3 del problema 4 perdón del problema 4 el planteo es el mismo exactamente el mismo hay andas de baja amplitud pero ahora en lugar de tener un único fluido se tiene en 2 ya tengo vamos a usar la misma notación que usan cuando definen el problema que es el fluido de abajo es sin primar y el fluido de arriba es primado o sea yo acá tengo un fluido que tiene profundidad H tengo otro fluido que tiene profundidad H' este H' eventualmente se puede ir hasta menos infinito ¿está bien? el fluido de abajo puede ser tan profundo como quiera y el de arriba tiene una profundidad H' tengo un potencial phi' acá tengo un potencial phi tengo una densidad rho' acá arriba y tengo una densidad rho' acá tengo dos fluidos diferentes y en general se define que el eje Z ahora tenga su origen en la interfaz entre los dos fluidos ¿está bien? entonces lo que quería que veamos que para esta configuración aparece otra condición acá que debe cumplir el potencial en realidad los nuevos potenciales ¿no? el phi y el phi' deben cumplir acá una relación en la interfaz eso es lo que quería que veamos si yo no tengo una atmósfera de la presión pre cero por ahí arriba la condición que obtuvimos antes para el potencial phi' ¿cuál sería? bueno la que tendríamos es esta es la derivada segunda de phi' respecto del tiempo más G la derivada de phi' respecto de Z ahora ya no va a ser el Z igual cero esto porque la interfaz aire líquido no está en Z igual cero sino que está en Z igual h prima primera aproximación esto tiene que ser cero esto lo obtuvimos en el problema anterior trasladado lo único que hicimos fue mover la interfaz aire fluido de Z igual cero a Z igual h prima ¿está bien? ¿alguna duda con eso? pero esta es la condición con la que trabajamos hasta ahora que salía de qué? de pedir que el fluido que esté en contacto con el aire en la interfaz tiene que tener presión P0 ¿ya? esta condición salía de eso ¿cuál va a ser la condición que tengamos ahora en esta interfaz en la interfaz entre los dos fluidos? bueno podemos partir otra vez de la relación general a la que llegamos antes de evaluar en P0 en P igual P0 que era esta de phi de P que era una expresión de Bernoulli en realidad más P sobre Rho más GZ es igual a una constante o igual a cero si quiero lo tomo es por evaluar igual a una constante pero la puedo observar en la hipotencia ¿está? esto lo evaluamos vamos a tomar el nombre para las interfaces esta la vamos a llamar ETA y esta la vamos a llamar SEDA ETA de XT es la interfaz líquido arriba con aire y SEDA de XT es la interfaz entre los dos líquidos ¿está bien? bueno vamos a evaluar esto en perdón Germán antes ya tuvo una pregunta a ver ¿con qué puedo poner la constante? ah ¿por qué puedo poner la constante igual a cero? porque el potencial está definido a menos de una constante ¿no? ¿está bien? es lo que dijimos hace un rato entonces suponía que yo tuviera esto igual a claro mi tema es que o sea lo hiciste definiste el cero de potencial ya para la primera ecuación sí entonces ahí definiste el cero potencial y después no lo podrías también para esta la segunda constante a cero no pero fíjate que para esta condición no entra la red de definición del potencial ¿por qué? porque deriva otra vez respecto del tiempo ¿está bien? ah claro o sea no me impone nada en esta condición porque en esta ecuación yo debería respecto del tiempo y si hubiera puesto constante distinta de cero también lo desarrollaría no hay problema ¿está bien? bueno por un lado eso por otro también tengo dos potenciales ¿no? otra cosa para decir es que acá tengo que prima y acá tengo que fíjate o sea que esta condición la puede imponer pero está bien lo que digo porque también la puede imponer para el fíjate ¿está bien? puedo decir esto ah iba a decir por qué ah no está bien eso está respondiendo entonces vamos a dejarlo de lado bueno tenemos esto lo que yo físicamente tengo que pedir si no considero efectos de tensión superficial ni nada por el estilo es que la presión sea continua o sea que la interfase la presión de un lado y del otro sea la misma está bien entonces lo que puedo hacer es despejar la presión de y perdón a tallos pro prima ¿no? algo que no había puesto acá pro prima y acá ro lo que puedo hacer es despejar de la primera la presión en la interfase en Z igual Z y eso ¿qué es lo que me va a quedar? bueno despejando de ahí ¿qué me va a quedar? menos uno menos ro perdón menos ro de fi de T más GZ todo es evaluado en Z igual Z ¿está? si despejo de la otra la presión es evaluada en Z igual Z la que me va a quedar es lo mismo pero con ro prima y con fi prima ¿no? esto me va a quedar menos ro prima la derivada de fi prima respecto al tiempo más GZ ¿está bien? bueno ¿qué pasa si yo ahora igual de las presiones ¿no? porque de un lado y del otro tengo que tener la misma presión tengo que tener una continuidad de la presión ¿está? es lo que estamos planteando si yo igualo la presión lo que se iguala son estas dos cosas lo que voy a tener es que ya sin signo menos puedo poner fi de fi de T más GZ un Z igual Z tiene que ser igual a fi prima de fi prima de T más GZ ¿está? un Z igual C y acá si derido respecto al tiempo para llegar a una condición de este tipo en las que aparecen las derivadas segundas respecto al tiempo ¿para qué eso? y para que me aparezcan cosas que dependen del potencial porque yo acá tengo cuando evalúo el Z igual Z tengo la forma de la interfase ¿no? si quiero que aparezcan condiciones para el potencial lo que hago es derivar respecto del tiempo y la derivada de Z respecto del tiempo la voy a aproximar por la componente Z de la velocidad ¿está bien? derivo respecto al tiempo aproximo de Z a de T es aproximadamente de Z y esto es igual a de fi de T de fi de Z perdón ¿está bien? y esto sería en Z igual Z y esto sería Z igual Z ¿está bien? bueno hago todo eso y fíjense que me van a dar cosas con la derivada segunda ¿qué voy a poder usar además acá? porque fíjense que acá me va a quedar voy a poder usar que esto es igual también o sea la velocidad es la misma vamos a suponer que acá no se producen vacíos entre los dos fluidos sino que los dos se mueven al unísono ¿está bien? entonces la componente Z de la velocidad va a ser la misma de los dos lados y de los dos lados la voy a poder tanto del lado derecho como del lado izquierdo la voy a poder reemplazar por de fi de Z cuando derive toda esta expresión respecto del tiempo ¿está bien? bueno lo que vamos a llevar en definitiva cuando haga esto como derive esto respecto del tiempo y ahora esta aproximación la derivada de Z respecto de T igual a la componente Z de la velocidad igual a de fi de Z Z igual sea lo que voy a llevar en definitiva es a la siguiente expresión voy a llevar a que G ro menos ro prima multiplicando a de fi de Z más ro por la derivada segunda de fi respecto del tiempo menos ro prima la derivada segunda de fi respecto del tiempo he evaluado en Z igual Z esto me va a dar 0 ¿está bien? y esto operativamente vamos a hacer la aproximación aproximo evaluando Z en 0 aproximo evaluando en Z igual 0 operativamente digo cuando trabajemos con esto y encontremos las relaciones de dispersión que en definitiva es lo que nos interesa en estos problemas vamos a hacer esta aproximación de evaluar Z en 0 acuérdense que habíamos puesto los ejes entre la interfaz entre los dos fluidos o sea que Z igual 0 corresponde a la solución de tener un plano la solución de equilibrio ¿no? cuando no tengo ninguna perturbación ¿está? entonces en el problema 4 lo primero que pedían era demostrar esto esta nueva condición que tiene que verificar el potencial en la interfaz entre los dos fluidos ¿está bien? y después les decían busque la relación de dispersión para el caso a ver no me acuerdo cuál era el 4 era estoy viendo la guía yo ah no, no obtener simplemente eso obtener obtener esa nueva relación y la forma de la interfaz eso es lo que pedía ¿está bien? la forma de la interfaz la podemos encontrar sin derivar ¿no? que nosotros habíamos llegado una pregunta ¿por qué se fue el phi prima en la derivada respecto del tiempo? el phi prima no, me lo olvidé no se va un error mío tiene que estar ¿está bien? decía que acá queda solamente phi porque las velocidades acordate que esto es la componente de la velocidad y es la misma tanto para en la interfaz es la misma para el fluido de arriba que para el fluido de abajo por eso me quedó phi solamente y no me quedó phi phi prima pero acá no acá aparece phi prima no lo había puesto simplemente bueno decía que la forma de la interfaz sale del del planteo anterior ¿no? antes de derivar respecto al tiempo nosotros teníamos esto tengo una consulta porque se me cortó ¿por qué evaluás en phi? ¿por qué el phi de arriba se evalúa el phi de abajo? el zeta perdón ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es el zeta? ¿por qué el zeta que estás evaluando arriba y abajo es el mismo? no, no es el mismo arriba y abajo ¿dónde? no entiendo ah, para el fluido ah, para que tú vienes el intercambio ¿no? ahora que lo vamos acá lo vamos acá yo estoy viendo que la expresión es la misma tiene que ser la misma por continuidad de la expresión ¿está bien? ¿se ve mi hoja acá? sí yo de esta expresión despejo la expresión ¿está bien? para el fluido de arriba la expresión me queda esta expresión para el fluido de abajo me queda esta expresión en la interfaz tiene que valer lo mismo ¿está? tiene que haber continuidad de la expresión en la interfaz tiene que haber valer lo mismo y ahí llega a una condición para phi para phi para phi de rima Esa es la idea Ah ok, y CEDA es el de la interfase Sí, sí, sí Fijate que ahora el de arriba es CEDA El de arriba, ¿está bien? Ok, perfecto, listo, listo, gracias Bueno Decía que podía encontrar la forma de la interfase O sea, la forma de las interfaces ¿Está bien? La de arriba CEDA de XT es la que obtuvimos antes Que nos queda Menos 1 sobre G La derivada de Y prima sería en este caso Respecto del tiempo Es la derivada de C igual a menos H Menos H prima Y estoy dibujando Esta es la de arriba La interfase con el aire El fluido de arriba Con el aire Y esta Ahí lo corro Gracias Y esta de XT No, Germán Para arriba Ahí Gracias ¿Estamos? Sí Entonces, decía La de arriba es la que encontramos en los problemas anteriores ¿Está bien? Lo único que hacemos es reemplazar a X por XI prima Porque es el potencial que tengo de arriba XI prima Ahora, la que corresponde a la interfase entre los dos fluidos Y la obtenemos de esta relación Que Rho prima La derivada de FI prima respecto del tiempo Más GZ Era nuevo en la interfase Tenía que ser igual a esta expresión Para el FI y el RO ¿Está bien? Entonces fíjense que De los dos lados Vamos a tener G por la interfase Pero en un lado Multiplicado por Rho Y en el otro por Rho prima Los puntos del lado derecho Por ejemplo Voy a tener G La interfase Multiplicada por Rho Menos Rho prima Tiene que ser igual a todo lo otro que me queda Que va a ser Si no me equivoco De FI prima de T Por Rho prima Menos Rho por De FI de T Todo esto evaluado Igual sea O sea que en definitiva Seda Tengo ahora Esto Es la interfase Entre los dos fluidos Me va a quedar Perdón De una pregunta De algo más arriba ¿Una pregunta de qué? El ETA ¿Es ETA evaluado Menos Rho prima O más Rho prima El más El más Rho prima Puse menos Más Rho prima Lo único que voy a despejar Y me queda esto En definitiva Rho prima De FI prima De FI prima Menos Rho De FI de T Y esto hacemos la aproximación De evaluar un insecto igual cero ¿Está? Esta es la expresión Para la interfase Entre los dos fluidos Esta es la expresión Para la interfase Entre el fluido de arriba Y el Y el aire Donde acá me acotaron Que había puesto menos H prima Y había que poner H H prima ¿Está bien? El de arriba Bueno, eso es lo que pedía El ejercicio 4 Encontrar esas relaciones ¿Está bien? ¿Qué forma tenían las interfaces? La de arriba Ya la vamos a encontrar En los problemas anteriores En el mismo que hacemos Es el valor en C igual H prima En lugar de valor en C igual cero Porque ahora la interfase A de líquido Está ahí ¿Está bien? Y la interfase Entre los dos fluidos Sale de la igualación De presiones Nos queda esta expresión de acá ¿Está bien? Acá, pero ahí Hay problemas En los que se plantea Esta configuración Dos fluidos con algo O dos fluidos Entre 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 sólidos ¿Está bien? Por ejemplo El problema 4 El problema 4 no es el 5 Porque el 4 es lo que Hicimos recién El problema 5 Tengo una superficie sólida Otra superficie sólida Por acá abajo Y dos fluidos no misibles ¿Está bien? Tengo acá Fi y ro Y tengo un fi prima Y un ro prima ¿Está bien? Y no hay interfase Con el aire Otra vez Meto los ejes Acá Y la condición Que se tiene que cumplir No se ve ¿No? Gracias Este es el problema 5 Tengo fluido Fluido Pero tengo Sólido Arriba y abajo ¿Está bien? Limitando Verticalmente Al fluido Bueno Me dicen En contra de la relación De dispersión Este problema Ese está hecho En el apunte No lo voy a hacer ahora Porque está Hecho todo en el apunte ¿Está? Sí Está hecho en el problema 5 Es lo último Que hay ¿Está? No me equivoco ¿Está? Lo que vamos a hacer Es el 6 Que es un poco Más complicado En el problema 6 Uno lo que tiene Es Perdón En el 4 Sí ¿Por qué La 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 derivada Temporal La evaluas En O sea La próxima Esa es igual a 0 Pero el otro Z no ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro? ¿Este? Claro Para decir Claro Y el otro no Y porque si pongo Acá 0 No tengo nada ¿No? O sea Yo lo que quiero Esto es para la forma De la interfase Yo lo quiero obtener En la forma de la interfase Son dos cosas distintas ¿No? Una cosa son las condiciones Que debe verificar El potencial En la interfase Que es esta que está acá ¿Está bien? Y esto es Una actuación Para la forma de la interfase ¿Está? Que eran las cosas Que pedía el problema Por un lado ¿Qué condiciones Verifica el potencial En la interfase? Y por otro lado ¿Cómo es la forma De la interfase? ¿Con qué ecuación La obtendrías? ¿Está? Y al orden más bajo Sería evaluar el Z igual 0 Si no evalúo el Z igual 0 Tengo que hacer Lo que conté hace un rato En un trabajo iterativo ¿No? Que gané el Z igual 0 Obtengo una solución Con esa primera aproximación Evalúo en ese Nueva valor de Z Y obtengo una segunda aproximación Y lo informa iterativa Y ver cuando convergo ¿Está? Pero eso sería Un trabajo numérico ¿No? No sé lo que no lo vamos a hacer No vamos a quedar Con lo analítico Nada más Bueno Sí, ahora voy a compartirles la guía Acá estamos viendo el apunte No más Pero la guía El problema 5 Teníamos este dibujito ¿Está bien? Y lo que muy bien Es buscar la relación Dispersión Acá Y bueno Tomar dos límites Que después Pero vamos a ver El problema 6 Que dice Para la configuración Del ejercicio 5 O sea Esta Resume el caso En que el fluido superior Posee su superficie libre De moverse O sea No es este caso Este plano de arriba No está Hay aire Otra vez ahí Y el inferior Tiene profundidad infinita Disfruta la posibilidad De existencia De modos que se propagan En el interfase Cuando la perturbación De la superficie Es imperceptible A eso lo llaman Aguas largas ¿Está bien? Vamos a ver un poco Cómo trabajamos con esto Por ahí No verlo Hasta última distancia Todo lo que pide Pero ver cómo Trabajaríamos Con este problema ¿Está? Con el 6 Lo que sí Abre de cuenta Es la condición De contorno Que obtuvimos En el problema 4 En la interfase Entre los dos fluidos ¿Está? Para los Qué condición Se tiene que verificar Ahí el potencial ¿Está? Bueno Entonces Paso A hacer un dibujito Para tener una face ¿Está? Gracias. Problema 6 Es lo que se tiene Una superficie en contacto con el aire Una superficie libre Un fluido de densidad roma prima arriba Y un fluido de densidad roma abajo Bueno, acá voy a considerar que el potencial Lo llamo phi prima, acá lo llamo phi Pongo los ejes Acá, para poder usar Las condiciones tal como las obtuvimos En el problema 4 Si no, tendría que trasladarla Si no pusieran los ejes ahí Como el x igual El z igual 0 coincidente con La interfaz de los dos fluidos Esto es h prima Y h se extiende hacia Menos infinitos La profundidad es infinita Del fluido de abajo Ese es el problema que vamos a plantear Y cuáles son las condiciones Que se tienen que satisfacer Bueno, por un lado Esto es igual 0 Y para Y esto también es igual 0 Con los dos fluidos tenemos La aproximación de ondas de baja amplitud Si hacemos todo el tratamiento Que hicimos antes Lo que vamos a tener es Que los potenciales cumplen la aproximación de la plaza ¿Está? Eso es para todos los problemas Que tenemos en ondas de gravedad Pero además tenemos las condiciones Que hallamos en el problema 4 Por un lado La derivada segunda de phi prima Respecto del tiempo Más g La derivada de phi prima Respecto de z Evaluada en Z igual a h prima Tiene que ser 0 ¿Está bien? Y la otra condición era Entre los dos fluidos Era g por ro menos ro prima La derivada de phi Respecto de z Más ro La derivada segunda de phi Respecto del tiempo Menos ro prima La derivada segunda de phi prima Respecto del tiempo Todo esto evaluado En z igual 0 Tiene que ser 0 ¿Está bien? ¿Y la forma para los potenciales? Ya que estamos pidiendo Que se satisfaga la ecuación de la plaza Por un lado Y además que sean Potenciales de velocidad Que me van a dar una banda viajera ¿Va? Son otra vez De la forma de z Por coseno de kx O m t O sea Van a ser otra vez De la forma A por e A por e a la menos kz Más b por e a la kz Por coseno de kx Que es la forma general Que van a tener Los potenciales de velocidad Dijimos para toda esta práctica Fíjense que esta deducción Que hicimos Para los potenciales de velocidad No dependía De la configuración Estricta del problema Simplemente De pensar De trabajar Con la ecuación de hoy Pensando que había Ondas de baja amplitud Nada más que eso ¿Está? Y fue incomprensible Eso es lo único que tuvimos en cuenta Y no la forma precisa De cuál era la configuración Se había incluido Arriba del otro Ni nada por el estilo Entonces esto es válido Todavía Y para sí Que es el de abajo Como el fluido Se extiende indefinidamente Hacia menos infinitos Hacia z Tiene una amenaza infinita No voy a tener esta parte ¿No? Voy a tener la parte De ley a la menos kz Solamente voy a tener un c por e A la kz Acuérdense que z es negativo ¿No? Para el fluido de abajo Coseno de kx menos omega t ¿No? Bueno Es simplemente ahora Plantear Las condiciones de contorno ¿Está bien? ¿Qué otra cosa no planteé? Y que me olvidé De poner ¿Cómo tienen que ser Las velocidades En la interfase? La velocidad del fluido de arriba Tiene que ser igual A la del fluido de abajo O sea Esta era una condición Esta era otra condición Y para nada Es una tercera condición Que no la puse recién Que es Que de fi De z En z igual a la interfase Que lo aproximamos Por z igual a cero Tiene que ser igual A de fi' De z En z igual a cero ¿Está bien? Que lo que estoy Proponiendo acá Es que la velocidad Z Se igual De los dos lados No se produce No se produce ningún fenómeno De cavitación Ni nada por el estilo No aparece un vacío Ahí entre los dos Sino que pensamos Al unísono ahí En la interfase De forma tal Que la componente Z De la velocidad Es la misma ¿Está? Bueno ¿Qué me queda Con esa condición? Con esta condición Fíjense que Lo primero que me queda Es Derivo respecto De z Lo único que hace acá Es bajar una Una k K por c Todo esto Me va a quedar E a la cera Y coseno de k Y menos a negat Y en la de arriba Cuando derivo Respecto de z Lo que me va a quedar es Menos a por k Más b por k ¿Está bien? O sea De esta condición Por ejemplo Podemos decir que C es igual a B menos a Digamos La condición Por acá arriba ¿Está bien? La que corresponde a Z igual a H Esa condición La condición 1 Es la derivada segunda Respecto del tiempo De De Si prima Cuando derivo Respecto del tiempo Lo único que va a aparecer Es un Amiga cuadrado ¿Está bien? Voy a tener Un Menos Amiga cuadrado Al evaluar En z Igual a H Prima Voy a tener Un A por E A la menos K H Prima Más b Por E A la K H Y la derivada De Phi Prima Respecto del Z Que me queda Cuando derivo Respecto del Z Me cae Un k ¿No? Y acá Me va a caer Menos a Por E A la menos K H Más b Por E A la K H ¿Está bien? Todo esto tiene que ser 0 ¿Estamos de acuerdo con eso? Este es el término que corresponde a la derivada Segunda respecto del tiempo Este es el término que corresponde a la derivada Respecto de Z ¿Está bien? Bueno Y la tercera condición Que es la La segunda condición Que es la que no puse hasta ahora Y la que es un poco más larga de escribir ¿Qué nos va a quedar? A ver si se sigue viendo Si puedo Que se siga viendo la condición Aquí tenemos todo Acá está G por Rho menos Rho La derivada de Pi Respecto de Z ¿Está bien? Vamos a ver G Por Rho menos Rho ¿Queda claro En dar alguno de estos términos Hay un coseno de Kx Menos omega T Multiplicando Y como está todo igualado a 0 Lo cancelo ¿No? ¿Está bien? Bueno G por Rho menos Rho La derivada de Pi Respecto de Z El Pi es el que tiene a C ¿No? Y C es B menos A O sea que me nos queda B menos A La derivada respecto a Z Me baja en K De acá ¿Está bien? Al evaluar el Z igual 0 Esto me queda 1 No pongo nada Más La derivada segunda De Pi Respecto del tiempo Se me va a introducir Un menos omega cuadrado Por Rho Por D menos A Que es C ¿Está bien? Esto es C Lo aclaro acá Y Menos Rho' La derivada segunda Es Pi' Respecto del tiempo Menos Me va a quedar Me va a quedar Rho' Hay un menos omega cuadrado Que me cambia el signo Me va a quedar Un más Y Cuando evalúe esto En Z igual 0 Me va a quedar Un A más D ¿Está? Todo esto igualado a 0 Bueno Acá uno Lo que podría hacer Es despejar A de uno Y reemplazar A del otro Y llega A una condición Para B Nosotros no queremos Hacer eso Nosotros lo que queremos Es una relación Quiere obtener Relación de inversión ¿Está bien? Más que despejar A de Bueno Entonces Lo que puedo hacer O sea Omega igual Omega de K Omega igual Omega de K Lo que puedo hacer Es que Escribir esto Como un sistema De ecuaciones ¿No? Y pedir que Encontre la solución No trivial ¿Está bien? La solución trivial Es que A y B Es de A 0 Pero bueno Esa no es la que Nos interesa a nosotros Porque eso sería Que no se estuviera Muy bien destruido Si A es 0 B es 0 Y C va a ser 0 Lo que estamos Diciendo en definitiva Es que estos potenciales Son 0 ¿Está? Y el campo de velocidad Es 0 No queremos esa solución Tenemos la solución No trivial De este sistema De ecuaciones Esto lo podemos Escribir Como un sistema De ecuaciones Para A y B Si ustedes se fijan Yo puedo poner Una matriz Acá multiplicando A un vector A B Igual a 0 Porque es un sistema De dos ecuaciones Homogéneas ¿No? Bueno ¿Qué es lo que Está multiplicando A en la primera ecuación Y qué es lo que Está multiplicando A B En la segunda ecuación Fíjense que A Lo están multiplicando Menos omega cuadrado Por E a la menos KH' Y GK Por E a la menos KH' Esto era prima Perdón ¿No? QC H Y aquí era todo KH' ¿Está bien? Apúrense que H Tiene infinito O sea que no va a aparecer En la cuenta No puedo tener un infinito Dando vuelta ¿No? Entonces esto es H' Bueno ¿Qué me va a quedar? Fíjense Me va a quedar Menos Omega cuadrada Más Z Por E A la menos KH' ¿Está bien? Eso es lo que multiplica A en la primera ecuación Y lo que multiplicaba En la primera ecuación Y lo que multiplica ¿Qué es? Y un menos Omega cuadrado Por E a la KH' Y un más GK Por E a la KH' O sea me va a quedar GK Menos Omega cuadrado Por E a la KH' ¿Está? ¿Está bien de lo que hago? ¿No? Escribo en forma matricial Este sistema De dos ecuaciones Con las simpólicas A y B Y no voy a obtener A y B Sino que voy a obtener Una relación Para Omega Pidiendo que esta matriz Sea singular ¿Para qué pido Que esta matriz Sea singular? Para obtener Las soluciones No triviales ¿No? ¿Está bien? Voy a pedir que esto Tenga determinante cero Bueno La segunda ecuación Esta que está acá Para A ¿Qué tenemos? G por Rho menos Rho' Por menos K Y Omega cuadrado Rho Y Con un signo más Y Omega cuadrado Rho' ¿Está bien? Entonces tenemos Omega cuadrado Por Rho más Rho' Y GK Por Rho menos Rho' Rho' ¿Está bien? Menos GK Rho menos Rho' O podría haber invertido esto Y ponerlo sumando Lo mismo ¿Está bien? ¿Y qué tenemos que multiplicar B en la segunda ecuación? Tenemos que multiplicar G Rho menos Rho' Por K Y tenemos Menos Omega cuadrado Rho Y más Omega cuadrado Rho' O sea que tenemos O sea que tenemos Omega cuadrado Rho' 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 ¿Está bien lo de esto? Un sistema de homogéneo Tiene soluciones no triviales Si la matriz Del sistema Tiene determinante nulo Entonces pido Que el determinante De la matriz Fue igual cero ¿Está? Bueno cuando planteo eso Me voy a dar Omega cuadrado Menos GK Hay que hacer la cuenta ¿no? Pero Está revisando Esta Multiplicando A Bueno Salida No, no No quiero hacer la cuenta En detalle Pero lo que tengo que hacer Es que Esto por esto Menos esto por esto Igual a cero Y el determinante Igual a cero Y vamos a tener La Rho' 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 Configuración del ejercicio 5 resuelve el caso en que el fluido superior posee su superficie libre de moverse y el interior tiene profundidad espírita. Encontramos los dos modos, digamos, que tienen de propagación ahí las ondas, hay dos tipos de ondas que aparecen, son estas que tiene, uno con relación de dispersión a media cuadrada igual que K, y otro con media cuadrada igual que K, y otro con media cuadrada igual que K. Y dice, discuta la posibilidad de existencia de modos que se propagan en la interfase cuando la perturbación de la superficie es imperceptible. Y a eso lo llaman aguas muertas. O sea, lo que me están pidiendo es que vea si para alguna de las dos soluciones confunde, la perturbación en la interfase entre los dos fluidos es más grande que acá arriba, que la interfase entre el fluido y el aire. Eso es lo que están preguntando. Entonces, acá lo que uno tendría que hacer, y esto se lo voy a dejar como tarea a ustedes, y si no, por ahí lo terminamos la clase que viene, es ver las expresiones para ETA de XT, que es arriba, y CEA de XT, que es abajo. O sea, lo encontramos en el ejercicio 4, expresiones genéricas para esto. Bueno, ahora en este caso particular, con las relaciones de dispersión que obtuvimos, uno tendría que encontrar relaciones, cómo son estas dos expresiones para este caso particular, y compararlas. Y ver si en algún caso, esta me puede dar de módulo mayor que esta. Bueno, si uno le hacen para esta relación de dispersión, para módulo mayor que esta, van a ver que esto se comporta con un único fluido. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si esto es H', uno lo que va a encontrar es que CEA de XT es igual a ETA de XT, excepto por un factor que es E a la menos KH'. ¿Está bien? Eso es lo que me va a quedar. Algo por el estilo. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir que se comportan con un único fluido? Bueno, todo esto, fíjense que lo único que uno va a observar es un decaimiento exponencial en la amplitud del fluido, como en el caso de un solo fluido. ¿Está bien? Que uno veía que la amplitud decaía exponencialmente con la profundidad. Eso es lo que va a encontrar en el caso de la media igual que por K. O sea, ¿esto cumpliría con la premisa de que la amplitud del movimiento en la interfase sea mayor que en la superficie libre? Y no, ¿no? Tenemos un decaimiento exponencial, ¿está bien? O sea, evidentemente, en la interfase entre los dos fluidos, la amplitud del movimiento es más chica que en la superficie libre. Por un factor E a la menos KH'. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que hacer la cuenta. Yo les estoy contando nada más el resultado. ¿Está bien? Y para el otro modo, para el modo omega cuadrado, este sería para el modo, y para el modo omega cuadrado igual a GK, todo el otro choclo, ¿está bien? GK por sena de, sen hiperbólico de KH', R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Simplemente esto Fíjense que si junto acá abajo en el denominador Lo que está con Rho Y lo que está con Rho' Me quedan senos hiperbólicos y situaciones hiperbólicas ¿Está bien? Simplemente es escribir eso en otra forma Y Llega esta solución Para este Modo, digamos Para esta relación de dispersión Uno lo que va a obtener Después de bastante trabajo Es que C a x t Lo voy a poder escribir como E a la k h' Y no a la menos k h' E a la k h' Rho' Sobre Rho' ¿Está bien? Por esta Y hay un signo menos que me estoy olvidando Entonces fíjense que esto ya no se mueve como un único fluido ¿Por qué? Principalmente por esto, por el signo menos Porque están desfasados, ¿está bien? El movimiento no es en fase Cuando en la superficie libre O sea, la superficie, la interfase entre el aire y el fluido Tengo un mínimo En la otra interfase tengo un máximo para el mismo x ¿Está bien? O sea, que no están en fase Los movimientos Por eso no se comportan como un fluido Como un único fluido Y además Fíjense que a profundidad H' La amplitud es más grande Que en la superficie E a la k h' Es más grande que 1 O sea que Fíjense que esto me va a dar Bueno, también está este factor a tener en cuenta ¿No? Pero en principio E a la k h' Me da mayor que 1 ¿Está bien? Entonces La amplitud del movimiento Es más grande en la interfase Entre los dos fluidos O sea, a profundidad h' Es más grande acá Que arriba Si ustedes no van a encontrar esta relación Para esta relación de dispersión Están demostrando justamente Que el movimiento A la profundidad h' Es más grande que en la superficie ¿Está? Y ese se le llama aguas marcas Después podemos ver Por qué es que recibe ese nombre Pero Incluso fíjense que este factor Se puede hacer muy grande Si ρ es parecido a A ρ Son del mismo orden Supócanse que ρ La densidad arriba es 0,9 Y la densidad de 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 la de abajo Esto se acerca a un factor 10 Además, ¿no? ¿Está bien? En definitiva Existen modos Para los cuales La oscilación A la superficie A la profundidad h' Es más grande Que en la superficie ¿Está bien? Y esos modos Se los llaman Aguas muertas ¿Está? Ese término viene De la navegación Lo de aguas muertas ¿Se les ocurre por qué? De la náutica Sí, sí, sí Vale, vale No, lo de que en la náutica No sé Pero, o sea Muertas justamente Entiendo como que viene De que De que justamente La perturbación En la superficie libre Es baja A comparación de abajo Pero No, no, pero Viene de la náutica Porque justamente En lugares donde se da Esta estratificación De subido Que puede ser Hay dos casos Que en los que se habla Generalmente En que Uno tiene Una superficie De líquido Con una densidad Levemente Diferente De la que está abajo Y la del Líquido de abajo La profundidad Es mucho más grande Que la de arriba La de arriba Esto es H' Y esto es H Mucho más grande Que H' No puede ser infinito Para un caso Real Pero sí Mucho más grande Que H' Y uno puede entrar En la aproximación De H Que es infinito ¿Está bien? Y uno tiene Una R Y una R' Y R es Un poquito más grande Que R' Bueno Se da el caso En que Estas dos cosas Difieren Por un número Bastante grande ¿Está bien? Por ahí puede ser Un factor 10 ¿Y en qué afecta Eso en la báltica? Bueno Cuando uno Tiene un barquito Navegando por acá Y se impulsa Con una hélice Por ahí está Exitando a manos Que tienen que ver Con esta relación De dispersión ¿Está bien? Y está metiendo Mucha energía Acá En En La interfaz Entre los dos fluidos Y no en la propulsión Del barco ¿Está bien? Entonces por ejemplo Este tipo de situaciones Dice que se dan Cuando Se junta Un río muy grande Con el mar Por ejemplo El río de la Plata Si uno va Ahí por Creo que es Con un cabindio Donde se mezcla El agua Del río Con la del mar En unos kilómetros Se da Obviamente Esto puede permanecer En ciertas situaciones ¿No? Por ahí De forma del mar No sé qué Que Se logra Una estratificación Del agua dulce Sobre el agua salada Que es más Pesada ¿Está bien? El agua dulce Del río Sobre el agua Salada Del mar Y dicen que En esa región Cuando uno va Con un régimen Constante del motor Empieza a observar Que pierde velocidad ¿Está? ¿A qué se debe eso? Que está metiendo energía En Excitar Este modo Parturbar El fluido Entre Entre El fluido En la interfaz Mete mucha energía En Una perturbación Que está Entre la interfaz Y que no ayuda Para nada Para la propulsión Del barco ¿Está bien? Bueno Dice que también Se ha observado esto Es en los piordos En Noruega Donde también Se da Estratificación De fluido De agua Más fría Y agua Más Agua más fría Y No Perdón Agua dulce De los Piordos Y agua salada Del mar ¿Está bien? También Puede darse Este tipo De estratificación Cuando se derrite El hielo En los piordos Y bueno También se observa Este fenómeno No sé Será ver para creer Si no voy con el barquito Y no lo veo No me convenzo mucho Pero bueno Dice que es algo Que se observa Y una explicación Sencilla Digamos Con una física Sencilla Es esta Que aparece Un modo de oscilación Que mete mucha energía Acá Y que no sirve Para la propulsión Del barco ¿Está? Bueno Será Digamos A lo que se refiere Y por eso El nombre de Aguas Muertas Porque bueno Uno se mete ahí Y ve como que El barco no avanza Como que el agua está muerta ¿No? Y ahí viene el nombre Esto era lo que tenía Para, digamos Para llegar a este resultado Hay que hacer bastantes cuentas Si se ponen ustedes Y tratan de hacerlo Si no morir La clase de viene Lo vemos ¿Está? Igual tenemos que ir Bastante rápido Tenemos que empezar Las quemadas de viene Con 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 Inestabilidades La guía La prueba De De Ondas de Granas ¿Te pones una pregunta A esta ejercicio? Sí, vale, vale ¿Viste al principio Que dijiste Las dos ecuaciones Para Phi y Phi Prima Responden En la ecuación De la plaza ¿No? Sí Pero cuando vos Cusiste la solución Vos pusiste El K y el Omega Iguales Pero en principio Son dos Fluidos distintos ¿Por qué? ¿De 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 qué? No puedo tener Una media Para la banda Arriba Y otra Para la Abajo Primero Eso Claro Tengo que tener La misma banda Arriba y abajo ¿No? En el análisis Que hacemos Modal Que me fijo Con un único Modo Que sí Que tengo que tener El mismo modo De los dos lados ¿Está? Eso nada más Y para cada modo Se tiene que verificar La igualdad Después puede ser Una suma De modos Pero La igualdad Esta La que se verifica En la interfase Tiene que ser Tiene que valer Para cada modo ¿Está bien? Y nosotros No estamos En un único modo ¿Está? Bueno Dejo de compartir